Hay un hábito muy simple y fácil de implementar que te va a hacer más feliz y muy probablemente más exitoso. Es un hábito del que no he visto nunca a nadie hablar, pero a mí personalmente no solo me ha sido muy útil, sino que más aún me ha hecho feliz. Deja que te diga una cosa, hermano. Si pudieses reunir en una mesa a las personas más poderosas del mundo, te estoy hablando de Jeff Bezos, Bill Gates, Toñete, los Rockefeller... Si yo estuviese ahí y tuviese que hacer que se pusiesen de acuerdo en algo, todos ponerse de acuerdo en algo, seguramente diría lo siguiente. Las cosas pequeñas pueden tener grandes impactos. Es innegable que los pequeños cambios que hacemos tú y yo en nuestro día a día acaban teniendo un impacto sobre nuestra vida. Y no solo eso, sino que muchas veces ese impacto acaba siendo infinitamente mayor que el cambio inicial. El caso es que esto no es una simple frase dicha por María Teresa de Calcuta, que también. Es un concepto mucho más profundo y que francamente da para un vídeo aparte. Si lo menciono es porque precisamente en el caso del hábito que voy a decir a continuación, funciona precisamente así. El cambio que implica ese hábito en sí es muy pequeño, pero el impacto que puede tener es muy grande. Y para contarte este hábito lo voy a hacer desde el principio, a cuando yo mismo lo empecé a implementar. Te pongo en situación. Yo estaba un día por Madrid, esperando sentado fuera de una oficina de transporte público, porque se me había roto el abono transporte. Por si no sabes lo que es el abono transporte, es esa tarjeta que utilizas para entrar al metro, bus o tren y la recargas, pues, con tu dinero. El caso es que, como yo soy retrasado, pues estaba ese día jugando con ella y, como no, la partí por la mitad. Que, por cierto, era la segunda vez que me pasaba. Así que nada, voy al sitio este para que me hagan una copia, entro y me siento. El pibe que me atendió tenía una cara de odiar su vida que no podía con ella. Y me estaba haciendo las típicas preguntas de ¿Cuál es tu DNI? ¿Cómo lo has roto? Bla, bla, bla. Y luego se me puso a hacer la copia de la tarjeta esta. Yo me quedé flipando con la máquina, entonces decidí preguntarle cómo funcionaba. Viendo cómo había actuado antes, pensé que respondería de manera simple y monótona y seguiría haciendo su trabajo, pero no. Al tío se le iluminaron los ojos y procedió a pasarse los siguientes 15 minutos entrando en detalles sobre cómo funcionaba la máquina. Y yo ahí, expectante. Cuando me fui, el tío estaba extremadamente feliz, con cacho sonrisa y yo, obviamente, me sentía de puta madre. El caso es que, como me gustó la experiencia, decidí ponerlo en práctica. Que iba al supermercado, pues le preguntaba a la cajera cómo funcionaba la caja registradora. Que iba a un restaurante, pues le preguntaba a un camarero sobre los platos. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que no solo me alegraba el día a mí mismo y se lo alegraba a la otra persona, sino que muchas veces me traía ventajas. Por ejemplo, fui un día a renovarme el DNI y estaba lloviendo pila. Entré a comisaría empapado y para colmo me tocó esperar una cola bastante larga. El caso, me senté con el policía, empezó a hacer el trámite y mientras lo hacía me entró la curiosidad y le decidí preguntar por varias máquinas que estaba utilizando. Desde la que te pilla las huellas datilares hasta la que crea el documento en sí. El hombre al principio no me seguía el rollo, pero luego sí. Y mientras hablamos va y me suelta que solo se puede pagar en efectivo. Y yo me quedé ahí con cara de gilipollas porque no tenía un duro en efectivo. Le dije que no tenía efectivo y me dijo que podía ir a un cajero, pero que tenía que cancelar el trámite y volver a esperar la cola y volver a hacerlo. En lo que yo iba al cajero porque tenía que atender a más personas. Cajero que según mis cálculos estaba a 5 minutos más o menos corriendo a sprint bajo la lluvia. Y sí, lo digo por experiencia. El caso, le dije que si me podía esperar y yo iba a ir corriendo a sprint y que venía rapidísimo con el dinero y hacíamos el trámite. Me miró, miró la cola y me dijo, venga vale, me has caído bien. Y ahí lo tienes, la prueba definitiva de que mi hábito no solo es la hostia porque generas felicidad a ti y al resto, sino que encima es útil y te puede traer beneficios. Yo ese día no solo me ahorré la cola, sino que encima si algún día me decido hacer un criminal, sé cómo funcionan las máquinas de la policía. Y por motivos legales eso es una broma. Porque al fin y al cabo nunca sabes cuándo te va a poder ayudar esa persona con la que has hablado. Y no solo que has hablado con ella, sino que seguramente le has alegrado el día. Piénsalo, si te pasas todo el día trabajando en algo, especialmente si ese algo es monótono y lo haces porque no puedes trabajar de otra cosa o porque es el trabajo que te ha tocado hacer, el mero hecho de que alguien venga y se interese por lo que haces, le atribuye valor a su trabajo, a su esfuerzo diario. Y eso, créeme, que va a dejar un impacto. Y si aún no te he convencido para que pongas este hábito en práctica, piensa lo siguiente. Este hábito es extremadamente útil para salir de tu zona de confort. Y no solo eso, sino que es salir de tu zona de confort al cuadrado, porque de las veces que salgas de tu zona de confort, seguramente no lo hagas de esta manera. Así que estás saliendo de la zona de confort de tu zona de confort. No sé si me explico. Así que ahí lo tienes. Ese es el hábito que te va a hacer más feliz y probablemente más exitoso. Y si aún tienes dudas, piensa que el saber no tiene lugar. Stay hard.